¡Suscríbete al canal! 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 de América con sus reflexiones después de lo que fue esta jornada inicial, la presentación del equipo y su primer triunfo en Pachuca. Vamos a platicarlo con Santiago, ganamos, hoy sumamos tres puntos, empezamos el torneo con el pie derecho y la afición tiene que estar tranquila, su equipo mientras esté ganando, ellos deben estar tranquilos, por supuesto que todos queremos ver más jugadores, entonces vamos a ir trayendo a la gente que nosotros pensamos que llegue, conformábamos viendo tampoco tenemos tantas opciones la verdad es que no me ocupan las críticas me ocupa que el equipo cuando empieza el torneo empieza a sacar resultados como lo hicimos hoy, las críticas en este equipo siempre van a llegar, siempre el partido que juegues, la gente quiere que ganes pero yo lo tengo que tomar como es en una pretemporada, soy ya iniciando hoy hay dos jugadores para ver qué va a pasar con ellos mañana cómo está Ema, cómo está Ibargüen y esperemos recuperar a Leo y a Gio que andaban cargados, pues iremos manejando el equipo así y reitero, a mí las pretemporadas me importan en la parte de la importancia que le damos en el trabajo físico, en el aspecto empezar en la parte futbolística empezar a englobar lo que queremos y cuando llegamos al torneo ya no hay pretexto entonces salimos con esa idea y el equipo ya hace un partido bien bueno, no puedo decir perfecto ni redondo porque me parece que jugamos bien reitero, enfrente teníamos un buen equipo que hace bien las cosas, que también venía de hacer una muy buena pretemporada en base a lo que, su torneo que jugaron y nosotros creo que hicimos un partido bueno para poder sacar los resultados señor David Faitelson me lo pongo como me dijo bueno que bueno que se lo pone el piojo porque hay que utilizar la máscara, el cubrebocas es importante por los momentos que vivimos y es muy responsable de su parte lo felicito por eso y bueno, entrando de lleno al partido está claro Mauricio, lo que tú señalabas hay preocupación en Miguel Herrera por los dos lesionados por Aguilera, por Ibargüen sobre todo en la fecha 1 del torneo Miguel Herrera pondera el triunfo pero que tan importante yo le hacía esta pregunta a Roberto me suenco un poco más temprano Mauricio, te la hago a ti que tan importante es que la América también juegue bien hoy digamos que hizo un partido competitivo pero sin mucha brillantez si, 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 de acuerdo yo creo que con el tiempo entendiendo el equipo la talla del equipo del que estamos hablando con el tiempo, con el pasar de las jornadas le tendrás que exigir más allá del resultado las formas, el cómo consigue un triunfo este equipo que lleva rato de no exhibir el mejor fútbol de no desplegar ese fútbol vistoso y atractivo que en algún momento se lo vimos con Miguel Herrera también creo que la temporada pasada tuvo muchos lesionados tuvo que parchar muchos huecos el técnico americanista y existía hasta cierto punto ese argumento para entender que no tenía las herramientas y los elementos suficientes para poder desplegar el mejor fútbol pero teniendo un plantel completo yo creo que con el pasar de las jornadas se le tendrá que exigir eso por supuesto al conjunto de las Águilas de la América hablábamos mucho de la valía de Fernando Viñas por supuesto de cómo encuentra el gol el chico uruguayo en un momento decisivo del partido si bien en la América estaba en ventaja numérica encuentra un gol Viñas que fue muy oportuno ahora mismo se está hablando también Hugo José Ramón Hugo se está hablando de refuerzos todavía para esta América todavía se está buscando al sustituto de Renato Ibarra tiene que buscar ¿crees que la América tiene que buscar a alguien más? entendiendo que tiene jugadores que están saliendo de lesión ya lo mencionó a Miguel Herrera que físicamente vienen recuperándose y que mientras vaya avanzando el torneo podrán incorporarse al equipo ya lo mencionó Miguel David que efectivamente estaban buscando a alguien para que lo sustituya a Renato y porque le gusta tener hombres que en un momento pueden ser desequilibrantes y que puedan ser el 1-1 que hace falta en este fútbol moderno así que Miguel está preocupado por los lesionados por las bajas como dijo Mauricio la temporada pasada sufrió muchas bajas y ahora por lo que estamos viendo en este inicio pues también se están lesionando sus jugadores y es comprensible por lo cortito de la pretemporada que se tuvo y ahí es donde pues hay que hacer caso a lo del tema de los cambios los cinco cambios hay que buscar ahora sí que hay que recordar a nuestro colega Juan Carlos Osorio que hay que rotarlos para que no se lesionen porque si no es el coronavirus va a ser el tema de las lesiones que van a ir cayendo como soldaditos los jugadores así que hay que irles administrando su esfuerzo porque se están viendo los resultados dice José Ramón dice Miguel Herrera que la América es cosa seria pues siempre ha sido cosa seria la América y que van por todo José Ramón sí van por todo pero hoy la verdad jugó mal la América está jugando mal y Mauricio Imay lo sabe que es americanista y la América va a ir componiéndose conforme avancen las jornadas y recuperando jugadores pero hoy la América no hizo un gran partido como tampoco lo hizo el Pachuca no tenía rival la América el Pachuca se entregó materialmente la América lo dejó llevar para arriba para abajo concedió cuenta Pachuca quiso empatar no le alcanzó y se acabó el partido dos goles a uno con dos penales yo creo que mientras América va a mejorar Pachuca quién sabe si tenga opciones de mejorar si tenga posibilidades de mejorar Pesolano bueno Pesolano dice José Ramón Pesolano dice que hoy el arbitraje fue determinante con la expulsión del Burrito Hernández bueno y ya lo dijo lo dijo Ramón Inclinó el partido a favor de la América con la expulsión del Burrito Hernández estaba equilibrado pero quizá ya Pachuca quizá ya Pachuca tenía que haber jugado con diez hombres desde antes cuidado también correcto estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo no creo José Ramón que hoy habría que recostarse en el arbitraje para justificar el triunfo de la América hoy no hoy el que se recuesta en el arbitraje es el triunfo no nosotros no Pesolano pero sí jugar con diez frente a la América y jugando mal como jugó el Pachuca sabes que vas a terminar perdiendo el partido y lo perdió porque mientras Pachuca hizo cambios cortos en el tipo de jugadores el América te mete a casa eres un jugador en lugar de Aguilera que es un jugador internacional joven pero buen jugador buen defensa te mete jugadores importantes tiene banca importante en la América está recuperando a algunos jugadores y se va a recuperar a lo largo del torneo fue mejor punto sin ser un gran partido un partido debería estar feo el partido de América Pachuca sí ahora también puede ser que las entiendo que la América tiene mucha presión Mauricio para mí es el equipo que más presión tiene en todo el fútbol mexicano pero no sé si fueron demasiado exagerado entiendo que fue ante rivales clásicos como Cruz Azul y como Chivas y además recibieron ocho goles en dos partidos pero no fue muy exagerado las conjeturas que se hicieron después de esa copa de entrenamiento que no valía para nada sí para mí sí para mí sí inclusive en Twitter llegó a ser trending topic el fuera piojo entiendo que hoy en día las redes sociales tampoco te demuestran en realidad lo que puede llegar a pensar la gente pero me parece una exageración también en cuanto a críticas que llegué a escuchar o llegué a leer por lo presentado y por lo sucedido en la pretemporada con el conjunto de las Águilas de la América sobre todo en el trabajo de Miguel Herrera yo no tengo duda de que este equipo va a mejorar y que por supuesto que más adelante va a ser otra vez un candidato al título Hugo ves al América José Ramón decía y es verdad que en esta fecha se vieron mejor Cruz Azul y Tigres que son dos de sus rivales más importantes para quedar entre los cuatro mejores del torneo y levantar el título pero tú ves al América lo vas a ver tarde que temprano lo vislumbras fuerte poderoso intacto para perseguir el campeonato Sí yo creo que sí David el América tiene un plantel fuerte bien compensado si acaso el refuerzo que está pidiendo Miguel es precisamente por lo que está sintiendo que hace falta tener gente más peligrosa en ataque pero con esta reestructuración que está haciendo en defensiva va a recuperar y este triunfo le va a ayudar para recobrar la confianza pero que el América está obligado y comprometido pues ya lo dijo él que su jefe le dice que está entre los primeros cuatro porque si Miguel no llega entre los primeros cuatro obviamente a partir de ese momento creo es cuando empezará a sentir presión Miguel en cuanto al tema de su continuidad con el América pero el América con el plantel que tiene sí creo que está entre los cuatro y tiene tiempo para recuperarse y poder estar ahí junto con Cruz Azul y con Tigres que son los más fuertes hasta lo visto hasta ahora y cuidado también con el León pero Cruz Azul y Tigres es lo más fuerte por lo que he visto sí a mí lo que realmente me impresiona mucho porque tenemos que admitirlo es que aún las malas actuaciones o las actuaciones grises las actuaciones de la América que no son completas los equipos de Miguel Herrera de la América suelen disfrazarlas suelen maquillarlas y decir gané el partido me impuse con camiseta me impuse con espíritu hice lo que tuve que hacer y saqué el resultado hablábamos de una América en las últimas temporadas que no llegaba a jugar bien al fútbol pero que se mantenía en un puesto sano entre los primeros tres, cuatro, cinco de la general esas son las crisis de la América pues maravillosas crisis de la América la América tiene que terminar José Ramón entre los cuatro primeros y luego meterse a Liguilla y ganar el título no tiene otra no tiene otra disculpa José Ramón y tú lo sabes bien hoy lo más importante fue ganar tres puntos y los ganó fue por tres puntos a jugar como fuera y ganó el partido sí, de acuerdo bueno, vamos a una pausa y regresamos tenemos más todavía en Fútbol Picante desde casa volvemos y regresamos